Bueno, vamos a comenzar a programar. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre a este objeto, porque se llama boceto y nos puede llegar a confundir. Así que, sobre el objeto, botón derecho del mouse, y donde dice boceto, hacemos un clic, borramos y escribimos lo que queremos. Por ejemplo, auto. Clic afuera. Esto que va a hacer, ya se llama auto, lo ven acá entonces, todos los comandos que ahora utilicemos se va a referir al auto. Y ya nos encontramos acá, tenemos los bloques de movimiento y tenemos por ejemplo el auto que avanza. Esto nos va a permitir que se desplace por la pantalla. ¿Cómo trabajo con este? Le hago un clic a avanza y me lo llevo al centro, al escenario. Suelto y ya tengo un primer guión. En este caso lo que dice es que el auto va a avanzar en 5. No sabemos qué es 5, no sabemos cuánto será eso, pero ya tenemos el primer guión. Para ver realmente cuánto es 5 y qué es lo que está pasando, vamos a tocar acá donde está el reloj. Si yo mantengo presionado donde está el reloj, voy a hacer que el auto avance. Cuando queremos podemos hacerle clic al auto y llevarlo donde queremos. Pero el auto ya se está moviendo. ¿Cómo lo detengo ahora? Vuelvo a tocar acá en ese reloj y ya lo pausé. Entonces de esa forma, que es una de las formas que podemos hacer que nuestros guiones comiencen, es clickeando sobre ese reloj y cuando queremos que se detenga lo pausamos. Si además de avanzar quisiéramos que gire, ahora vamos a utilizar el comando girar. Entonces acá tenemos girar. Este bloque yo lo quisiera poner debajo de avanza. Entonces ¿cómo hago? Clickeo y sin soltar lo llevo. Cuando lo llevo, todavía no solté, aparece ese bloque verde. Ahí es donde tenemos que soltarlo. Ahora tenemos un guión que tiene dos comandos. Que por un lado el auto va a avanzar y por otro lado va a girar. Vamos a probarlo. Ahí está, avanzando y girando. Cinco, que es positivo, es hacia la derecha. Si quiero que gire hacia la izquierda, puedo tocar el botón decreciente y lo pongo en menos cinco. Y ahí va hacia la izquierda. Por otro lado, el cinco, que es la cantidad de veces que va a avanzar, también puedo aumentar y disminuir. Supongamos que lo hago, le pongo un valor mayor, 15. Cuando tocamos, el auto va más rápido. Si quisiéramos que vaya hacia atrás, pongo valores negativos. Supongamos menos diez. Y el auto va hacia atrás. Bien, de esta forma tenemos el control del auto, en principio, para que avance y para que gire. Ahora vamos a continuar con otros comandos. Gracias.